... Bienvenidos a la segunda de las etapas de esta Vuelta a Burgos femenina. Ahí lo ven, esta localidad de Poza de la Sal recibe a las 91 corredoras que tomaban la salida. Uno de sus ilustres nombres, Félix Rodríguez de la Fuente, el naturalista que sin lugar a dudas ha llevado a toda la fauna por todo el mundo. Un conocimiento que se ha extendido no solo por toda esta comarca, por Bureba, sino también por todo el mundo. Numerosos monumentos al ilustre y también paseos interminables por el casco antiguo y por su muralla. Vistas aéreas muy espectaculares de lo que iba a ser la segunda de las salidas, como decimos, en una etapa bronca que después veremos. Las corredoras se preparaban, mientras también tenemos ahí a Eusebio Unzúe, gerente del Movistar Team, que acompañaba al presidente de la Federación Española de Ciclismo, José Luis López Ferrón. Están ambos presentes en esta salida, como decimos, de la segunda etapa. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Después lo veremos mientras analizamos como ellos analizaban los puntos claves de una etapa para la que estaban preparadas, decíamos, 91 corredoras. Ahí vemos a uno de los equipos invitados al río Miera Cantabria. Ellos, sin lugar a dudas, también están viviendo una experiencia muy particular en esta vuelta. Belén López nos saludaba, ella ganadora de esa primera vuelta. Y el NICAT, que ayer perdía una de sus integrantes, se retiraba. Y finalmente, bueno, pues son las cinco corredoras las que lucharán también por lo que resta de vuelta. Una vuelta, como vemos, también afectada por el tiempo. Hoy hemos tenido 8 grados de temperatura, sensación térmica en torno a los 5 grados y también protagonistas femeninas. Tenemos otro recorrido que yo creo que va a ser muy rápido, al igual que ayer. Hoy se ve que hay algo más de repecheo, el puerto más duro también, así que hay muchas zonas en las que se puede romper. Además, el viento está soplando y también puede hacer mucho daño. Así que intentaremos estar delante del equipo, intentaremos estar en todos los cortes que se hagan y pendientes de todo. Y nada, al final, a tope para arriba. Hoy yo creo que el recorrido es otra vez para que haya una escapada grande. Y los equipos también creo que buscan que hayan escapadas. Y en un final como este, pues más aún. Y era Sandra Alonso, que nos contaba así como veía la etapa. Quien lo veía muy bien era esta corredora, la vencedora ayer, Carly Swinkels, del Ale Cipollini. Sin lugar a dudas, ellas han dormido muy bien celebrando lo que fue la victoria de ayer. Y también esa clasificación general, victoria. Y también una clasificación que hoy estaban obligadas a defender. Hoy es muy difícil, es la carrera con la subida, no, la subida, sí. Creo que podemos hacer una buena carrera hoy. ¿Ha dado tiempo para celebrar la victoria de ayer? Ya, eh, eh, habíamos bebido espumante, prosecco, en italiano. Sí, no, we drink espumante and we are happy, we are leader and we try to do the best. Ahí vemos al Canyon, otro de los equipos favoritos. Y ahí también una de las favoritas, al menos para los burgaleses, Sara Martín, con todo su equipo. Y con una menos que perdían. Eider Merino no recogía ese boli para extender su firma y también pensar quizás en la etapa de mañana. Una de sus favoritas, aunque ella pedía un poquito más de dureza. La verdad es que correr en casa siempre es un aliciente, ¿no? Venimos con ganas, buen equipo y pues creemos que con opciones para luchar por la general. Así que, bueno, la etapa de hoy tampoco es muy dura, sobre todo estará marcada por el viento y por la subida final. Pero, bueno, las escaladoras del equipo, a ellas les gustaría que la dureza de la subida fuese un poco mayor. Pero, bueno, al final si hay escapadas así, será un poco complicado gestionar y habrá que ver qué tal sale la carrera. Pero, bueno, con ganas de hacerlo bien. Hablas de gestionar de cara a una etapa de mañana en la que todo el mundo prácticamente tiene puesta todas las miradas. Sí, sí, mañana sí que la etapa es un poco más dura y... Pero, bueno, también habrá que tener en cuenta las fuerzas que hayamos gastado los días anteriores. Así que, bueno, hay que... Hay que ver qué tal, a ver qué tal sale. Lourdes Ollarvides se refería a Eider en estas declaraciones. Sin lugar a dudas, también el frío, como decíamos, han sido uno de los protagonistas. Mientras, las corredoras tomaban algo de energía para afrontar esta etapa de 84 kilómetros en la línea de salida. Ambas posaban todavía con esa sonrisa, esos son los Mayots, que portarían a lo largo de todos estos kilómetros. Tenemos corte de cinta, Poza de la Sal, con José Tomás López, el alcalde de Poza de la Sal, ahí en ese corte de cinta, junto al presidente de la Federación Española. Y la salida se tomaba entre las calles de Poza de la Sal, analizando una etapa. También escuchábamos a nuestro compañero Sergio Corral, que daba ya la salida a todas las corredoras. Y analizando una etapa por delante, con un alto de montaña, que podría ser la clave en ese primer tramo, rompepiernas para todas las corredoras. El año pasado dimos mucho espectáculo y, bueno, un recuerdo bonito. Analízanos el perfil, porque sé que te conoces muy bien esta carrera, con llegada y salida aquí en Poza de la Sal, y bueno, pues con un trazado bastante sinuoso al principio y con una llegada también complicada al final. Sí, los primeros 35 kilómetros son muy estrechos y la carretera también, el asfalto está bastante roto. Y yo creo que va a ser el punto clave de esta etapa de hoy, porque al final el pelotón va a ir muy estirado, encima tenemos el alto también, muy cerquita, en el kilómetro 20, y nada, yo creo que va a ser punto decisivo de hoy. ¿Repetirá el Sopela el espectáculo del año pasado? Bueno, vamos a intentar hacerlo bien, a ver si podemos, pero está un poco difícil, porque hay equipos también fuertes y, bueno, vamos a ver, haremos lo mejor. Gracias compañera, gracias Susana Ávila. Estamos efectivamente ya en la ruta, en ese kilómetro cero comenzaba la carrera, el crono estaba ya en marcha, el pelotón agrupado, en esta zona de la provincia de Burgos, efectivamente, en una zona de la Bureba, al noroeste de la provincia de Burgos, y muy cerquita también de otra de las zonas muy conocidas en nuestra provincia burgalesa, que nos acoge en esta quinta edición de la vuelta a la provincia de Burgos, como es el Valle de las Caderechas. Ropa de abrigo en todas las corredoras que hoy han tenido que sufrir un poquito más las inclemencias del tiempo. Ahí está la localidad del Paso de Cantabrana, con la iglesia parroquial de esta localidad, la típica construcción castellana, ahí vemos imágenes aéreas de una zona como es la de la Bureba burgalesa, una zona que hoy han recorrido las 91 corredoras que han tomado parte en esta segunda etapa de la vuelta ciclista a la provincia de Burgos. Primeros 10 kilómetros de etapa con el pelotón agrupado, de momento ninguna de las corredoras, ni ninguno de los equipos, 17 en total, de hasta 12 nacionalidades, han empodido a este momento el paso sinuoso estrecho por esta localidad romper esa unidad del grupo y se ha rodado en estos 10 primeros kilómetros de etapa completamente en un pelotón agrupado y estirado, más que por la dureza del terreno, por precisamente ese terreno sinuoso de curva contra curva en las localidades. La ropa de abrigo que empezaba a sobrar, las corredoras que bajaban se dejaban caer hasta el coche de los directores deportivos para dejar precisamente la ropa de abrigo que ya una vez puestas en faena sobraba a todas las corredoras. Intentos desde los primeros 10 kilómetros de romper esa unidad del grupo, pero el pelotón, todas las corredoras sufriendo para coger buenas posiciones y no quedarse cortadas ante cualquier situación que pudiera sorprender en las primeras posiciones. Por detrás sufriendo también, pero para intentar no perder comba respecto al grupo que empezaba a imponer un fuerte ritmo. El puerto de montaña. Las corredoras del Movistar pasaban en primera posición, bien situada Mavi García y a partir de ahí con Katia Ragusa, el equipo italiano del B-Pink, Mavi García que hacía un buen paso en ese puerto de montaña. En ese punto la situación de carrera nos dejaba ya bien situada a la corredora Roten Gafinovic, la israelita del Canyon, líder del premio de la montaña porque ya había puntuado en el día de ayer. En el descenso se reagrupaba el pelotón y tras unos kilómetros de situación de carrera, tras ese descenso se cogía buena carretera y el pelotón volvía a estar agrupado. 11 corredoras se quedaban por detrás. En el grupo destacado estábamos ya a la altura del kilómetro 34 de equipo. Ahí están las mujeres, las corredoras del Ale Cipollini, tremendamente activas y tocaba también comer, meter fuerza, meter hidratos al cuerpo para afrontar los últimos kilómetros de la etapa. Una etapa muy nerviosa que nos acercaba de nuevo hasta Poza de la Sal, la zona del avituallamiento líquido, donde quizás kilómetros antes hayan intentado también romper la unidad del grupo, corredoras que no lo han podido hacer. Tras esa curva volvíamos a cambiar de dirección, el recorrido de esta etapa pasaba por lences, ahí vemos esa imagen aérea perfecta también que hoy nos ha servido para situar esa carrera con continuos intentos de romper esa unidad del grupo de corredoras que intentaban en solitario romper lo que los equipos como el Ale Cipollini o el equipo Movistar no querían que sucediera, que era precisamente que se formara una escapada consentida en el día de hoy, que tirara por tierra, que desbaratara los objetivos de esos dos equipos, llegar en sprint para sus mujeres rápidas, para sus corredoras, sacar provecho y llevarse el triunfo de etapa. En las últimas posiciones del pelotón se pasa mal, lo pasan mejor las corredoras que van en cabeza, corredoras del Vizcaya Durango, del VVC, corredoras también del Ale Cipollini, muy activa en este caso la corredora holandesa María Wandgelov, ahí la vemos con esa trenza característica en el día de hoy, también la llevaba en el día de ayer ese peinado que le identifica con su maillota amarillo del Ale Cipollini, intentando lo que no le dejaron hacer. Sin éxito lo intentaron dos corredoras, en primer lugar una corredora del Canyon, en seguida las primeras posiciones del pelotón, las mujeres del Movistar, tiraron por tierra sus intentos, Katia Ragusa, la corredora italiana del Bebkin y Aguamarina Spínola, la corredora del WCC, lo intentaban de nuevo sin éxito, nada, referencias visuales, en ningún momento vieron que ese intento de romper el grupo, de escaparse, de arañar unos metros, podía tener éxito. La mirada hacia atrás lo certificaba y una vez que ves que el gran grupo te sigue los talones, nada puedes hacer, la hegemonía del gran grupo en esta ocasión se impuso de nuevo y quedaron las dos corredoras neutralizadas. Ahí está siempre en las primeras posiciones, corredoras del Ale Cipollini, del Canyon, la siguiente en intentarlo fue la holandesa Nicole Stingenga, con localización de carrera. En estos momentos, entre las localidades ya de Lences, que dejamos atrás, que veíamos en las imágenes, y Carcedo de Bureva, nos quedaban entonces 41 kilómetros a meta, cuando esta corredora, la holandesa del Bebink, Nicole Stingenga, intentaba de nuevo, en solitario, irse por delante. Ahí la vemos, pero muy rápidamente, el contraataque desde las primeras posiciones del grupo, quedaba neutralizada también ese intento de escapada. Desde Carcedo de Bureva, 41 kilómetros a meta, la situación quedaba de nuevo por esa localidad en pelotón agrupado. Ahí lo vemos, ocupando toda la parte central de una calzada cómoda, de continuas subidas y bajadas, en esta etapa rompepiernas. Aquí vemos un tramo de descenso, y siempre los maillotazules en las primeras posiciones del pelotón, controlando lo que han hecho en la etapa también de ayer, con salida y llegada en Villadiego, con giro izquierda, volvíamos a buscar ya la localidad de Poza de la Sal. Decía que el control de Movistar ha sido también prácticamente total en esas primeras posiciones, esperando buscar también lo que ayer no consiguieron, que fue el título de campeona de etapa, la victoria de etapa, que ayer se les escapó. Ahí vemos a esa corredora muy activa también del Ale Cipollini, hablando por el pinganillo, como le conocemos. Recordamos que al tratarse de una prueba de categoría UCI, el pinganillo, los sistemas de comunicación con corredoras y coches de equipo, están permitidos, y seguro que estaba recibiendo instrucciones para abordar esos últimos kilómetros de etapa. El pelotón agrupado, a falta de unos 10 kilómetros de etapa, a partir de ese momento, los estiramientos en las primeras posiciones no respondían a otra cosa que a la velocidad que se había incrementado, las mujeres del equipo nacional de Noruega, que ayer celebraba su fiesta nacional, que hoy celebra precisamente su fiesta nacional, aparecían en primeras posiciones, pero de nuevo, ahí la tenemos, la dorsal 72, con esa trenza característica, la corredora del Ale Cipollini, que intentaba imprimir un ritmo fuerte, poner el pelotón en fila de uno, ahí veíamos también a su compañera de equipo, que antes veíamos hablar con su director deportivo, un nuevo giro a la izquierda, y ahí estamos ya, en los últimos kilómetros de etapa, siempre con esa constante, las corredoras del Ale Cipollini, las corredoras del Movistar, las corredoras del Vizcaya Durango, y veíamos también ahí, al Mayud Morado de Líder, el Mayud Morado, que ostenta la corredora que ayer ganó en Villadiego, en una secundaria posición, en un puesto siempre de cabeza para no quedar cortada, y con esa situación de carrera, se llegaba a los últimos kilómetros, con pelotón en fila de uno, y comandando las mujeres, las corredoras del Ale Cipollini, ahí vemos el pelotón, con continuos intentos de ir hacia adelante, buscando las buenas situaciones, y progresar, el equipo noruego, no confundir el Mayud Rojo, que ostenta la corredora del Canyon Alemana, que ayer puntuaba, y que hoy ha hecho puesto también de privilegio en el podio, y que de terminar la etapa, solo tiene que cruzar la línea de meta, para confirmarse de nuevo, en vencedora, de la general de la montaña. Bonitas imágenes que nos deja esta segunda etapa de la Vuelta a Burgos, ahí la vemos, a la líder, con ese Mayud Morado, Diputación de Burgos, Dorsal 71, nuestra ya amiga, en esta Vuelta a Burgos, Carlin Neswinkels, del Ale Cipollini, tremendamente cómoda, llevada por su equipo prácticamente, en volandas, hasta este tramo final del recorrido. Vemos a la Mayud Verde, de la regularidad, también en las primeras posiciones, no perdiendo comba, para intentar, imaginamos, mantener ese Mayud, ahí vemos a esa corredora, del Ale Cipollini, que durante muchos kilómetros de la etapa, se ha mostrado en esa primera posición. En cabeza de carrera, las corredoras del equipo, de Belén López, en este caso, en la primera posición del pelotón, pero sin ningún interés en llevarse la etapa, en el día de hoy, por la falta de efectivos, en esas primeras posiciones. De nuevo, el patrimonio de la provincia de Burgos, luciendo en este recorrido, de la segunda etapa de la Vuelta, que nos llevaba, a esa situación, de nuevo, de pelotón agrupado, con protagonismo, de corredoras, del equipo nacional de Noruega, que intentaron ponerse a tirar en el pelotón, pero a partir de ese giro, que vamos a ver ahora mismo, a la derecha, cambiamos de carretera, cambiamos de asfalto, la situación se vuelve, un poquito más tensa, situación más nerviosa, lo intentaba, con 7 kilómetros a meta, en pelotón agrupado, las corredoras del Sopelaba, habían abandonado, unos kilómetros antes, dejando además al equipo de Sara Martín, la burgalesa, con 4 efectivos, vemos ahí en la primera posición, en esa imagen, a Tatiana Rivachenko, y Areuna, la coreana también, que nos acompaña, en esta vuelta a Burgos, que miraban atrás, a ver si ese hueco que abrían, les servía para presentarse, a falta ya de 5 kilómetros, en solitario, en esa aproximación, a la localidad de Poza de la Sal, de ese magnífico, y mundialmente conocido, Félix Rodríguez de la Fuente, pero llegaba esa caída, de la corredora, que vemos en imagen, se quedaba atendida, ha sido atendida, sin mayor consecuencia, por los servicios médicos, de carrera, a 4 kilómetros, prácticamente, desde esa posición, el pelotón agrupado, el grupo que finalmente, se va a jugar la etapa, lo tenemos aquí, un pelotón, que entra, en 30 efectivos, en ese giro, que vemos ya, desde nuestra imagen aérea, 90 grados, la recta, de la línea de meta, y ahí está, recta final, a partir de ahora, lanzando el sprint, la corredora italiana, vemos el maillot amarillo, del equipo italiano, del Ale Zipolini, parece, Soraya Paladín, en primera posición, le va a servir, ha abierto hueco, respecto al resto de compañeras, 25 kilómetros a meta, la corredora del Ale Zipolini, ahí la tenemos, Soraya Paladín, que va a ganar, ganó, brazos abiertos, dudas por la segunda, y tercera posición, creemos que ha sido, Mavi García, la corredora, maillot azul, del equipo telefónico, Movistar, y ahí vemos, entrando, al dorsal, líder, al jersey morado, de líder de la vuelta, así que posiblemente, no tengamos, porque no hemos apreciado, corte alguno, en la entrada, sobrada, ha llegado, la corredora, del equipo italiano, Ale Zipolini, Soraya Paladín, levantaba el brazo, señalaba hacia arriba, le ha servido, ese derramaje, ese derramaje, que ha hecho, a 25 metros, de la línea de meta, ahí está, la segunda corredora, la italiana, Mavi García, con su azul, del equipo telefónico, y la corredora, del Cañón, que ha entrado ahí, en segunda, tercera posición, habrá que ver, esa clasificación, cómo queda, y vemos, efectivamente, no ha habido ahí un segundo, si no ha habido ahí un segundo, enseguida, entra, se abre, en la derecha, de nuestras imágenes, la líder, de la clasificación general, y mantendría, por lo tanto, el maillot, de líder, la ganadora, italiana, 26 años, profesional, desde 2014, en 2019, lleva ya, la primera, en la montaña, de la semana ciclista valenciana, la segunda, en la general, en esa misma prueba, y hoy, que suma, la etapa segunda, de la vuelta ciclista, a la provincia de Burgos, poderío, rabia, gesto, de emoción, de alegría, señal hacia arriba, bajo ese arco, de Burgos, provincia, origen y destino, y Burgos se alimenta, segundo puesto, para, ahí está, apretadísimo sprint, entre la segunda, y tercera corredora, en definitiva, ha sido, Mavi García, con ese dorsal, la que ha conseguido, precisamente, la victoria. mi equipo, fue magnífico, y nosotros, hemos hecho, una carrera muy dura, y en el final, he hecho lo posible, para la victoria, y he ganado. Etapa dura, con aire, con frío, con, bueno, constantes ataques, se encabeza, ha sido más complicada, de lo que pensábamos. Sí, una dura carretera, pero, en el, mi equipo, trabajó, muy bonito, y en el final, estaba, muy, muy, pronta, y, he ganado, y, estoy muy contenta. Victoria, es la, pero, se mantiene, el liderato, eso es importante, de cara a la etapa de mañana, difícil. Sí, ahora pensamos mañana, y vemos, de, de llevar la, la, malla, en, en, en la última etapa. La malla, ahí está, Soraya Paladín, victoria de etapa, con productos de la tierra, de aquí, de Poza de la Sal, con el alcalde de la localidad, y, en el podio, también, el presidente, de la Federación Española de Ciclismo, Soraya Paladín, del equipo Alecipolini, con segundo puesto, efectivamente, para Mavi García, corredora de Movistar, y Katia Ragusa, en el sprint, decíamos que ganaba Mavi García, al sprint de la segunda y tercera, imponiéndose, a la corredora alemana. El liderato, que queda en manos de Karlyn Swinkels, en la general, sigue comandando, el equipo italiano, del Alecipolini, ahí lo vemos, Karlyn Swinkels, en Mike Bogart, y, en tercer puesto, Marion Besson, la primera española, Sara Martín, la burgalesa, y después, Alba Teruel, la corredora, también española, de Movistar. A partir de la general, volvemos a podio, la regularidad por puntos, jersey verde, de nuevo, para la corredora, Karlyn Swinkels, el premio de la montaña, para la alemana, Roten Gafinovic, que levantaba los brazos, y ya la joven, de nuevo, sub-23, líder, y vencedora de la regularidad, en el día de hoy, la misma, Karlyn Swinkels, ahí lo vemos, el premio de la montaña, que tiene ventaja, la corredora alemana, Roten Gafinovic, mañana, etapa reina, veremos a ver, en qué queda la cosa, la mejor joven, también, la líder, en la general, ahí están esas clasificaciones, el premio a la combatividad, para el equipo telefónico Movistar, con Mavi García, que ganó en 2016, la vuelta. Nosotros aún preveíamos que sería peor, porque pensábamos que iba a llover, y estábamos preparadas ya, para las peores condiciones, y bueno, al final, hacía frío, pero bueno, se ha soportado bien, y bueno, a mí, en particular, quería una carrera un poco rápida, me ha venido bien, lo único que al final, es un poco explosivo, y bueno, segunda, es un muy buen resultado. Has peleado por el único alto de montaña, y has intentado estar ahí también. Sí, bueno, mi intención, tampoco era el premio de montaña, sino eso, pues, quitar un poco de gente, si se podía, estirar un poco el grupo, y luego ir un poco más cómoda, en el pelotón, por el viento, y por las circunstancias. Al menos eso, te han valido, para subir al podio, no hay como la más combativa. Sí, bueno, sí, segunda y la más combativa, ya está bien, a ver mañana qué tal. A ver mañana qué tal, ahí vemos los cuatro maillots, con el presidente de la Federación Española de Ciclismo, hoy la Guardia Civil, el 60 aniversario de la agrupación de tráfico, que ha premiado al fiscal, coordinador de seguridad vial de Burgos, Carmelo Andrés Martínez, y así, con este plano aéreo espectacular de Poza de la Sal, nos despedimos, mañana, tercera etapa, etapa reina, 81 kilómetros, 200 metros, entre Medina de Pomar, y el Alto de Rosales, con salida en el Alcázar, llegada, en ese Alto de Rosales, y tres puertos de categoría, así que aquí lo dejamos, con estas imágenes, las mejores de la etapa, les decimos, hasta mañana, será la tercera y etapa reina, de la Vuelta a Burgos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.